Este bebé que están viendo pudo salvar la vida tras ser atropellado por una furgoneta. El pequeño jugaba junto a su madre cuando de repente el vehículo se les echó encima. Quedó atrapado bajo la rueda y varios vecinos se acercaron inmediatamente para ayudar a liberarlo. Ha ocurrido al sur de China. El bebé solo ha sufrido heridas leves y se recupera en el hospital.